Hoy en día nosotros, por ejemplo, en Cañete, en nuestra provincia, tenemos problemas con las aguas residuales, contaminamos nuestros ríos, nuestro mar, no sabemos qué hacer con los efluentes líquidos, y en realidad es una excelente iniciativa, en este caso del Ministerio de Vivienda, y agradecer al Ministro Carlos Bruch, que el día de hoy nos ha permitido esta firma del convenio importante. Así que esperemos que pronto se concrete este proyecto que va a traer el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población cañetana y, lógicamente, del país. Ya nos han anunciado, tanto el viceministro como el ministro, que ya el próximo paso después de la firma del convenio es convocar a la inversión privada y esperemos que dentro de poco, como él lo ha manifestado, estemos poniendo ya la primera piedra, cortando las cintas. Estamos haciendo experiencias parecidas ya con otras sociedades del país, que están teniendo resultados auspiciosos, y esto va a permitir que el tema del tratamiento ya no sea un dolor de cabeza para el municipio y que tenga el uso de la última tecnología disponible para dejar de contaminar.